4 para que por qué me dieron esta experiencia y de recompensa del pedemocrativo porque me dieron esto no me dio un regalo ninja me cago en su madre y yo me dio un regalo no sé qué regalo me regalo pero pero gracias ninja o poner los vídeos como siempre no sé en qué etapa todo el que me dio un pico de respuesta rápida duro gracias ninja